de oro mayor, mientras hay una recuperación más clara de la demanda privada. Ministro, ¿cómo ve este año 2010 a pesar de Venezuela? Yo creo que el año 2010, desde el punto de vista económico, es mejor que el año 2009. Es más apretado fiscalmente. Y hay que reconocer que la tasa que hemos proyectado de crecimiento del 2.5, pues es inferior a lo que va a pasar en el promedio de los países de América Latina. Precisamente porque uno de los factores que más nos afecta es Venezuela. Estamos asumiendo una caída mucho más importante a las exportaciones y por esa vía tenemos un impacto en el crecimiento económico. Y eso hace que Colombia pueda crecer menos que otros países de América Latina que están mucho más integrados, por ejemplo, al Asia. Chile va a crecer 5%, se dice, ¿no? Eso es lo que dice en Brasil también. Perú, me decían la semana pasada en la reunión del BID, la nueva ministra de Hacienda, que ellos estimaban también un 5%. Pero fundamentalmente el caso de Chile, de Perú y Brasil, es por su nivel de integración con el Asia. Son países que tienen un coeficiente exportador alto al Asia y el Asia es la región que más está creciendo. Luego, por ese lado, tiene un efecto positivo, mientras que Colombia, en su segundo y casi que principal mercado para mucha manufactura, que es Venezuela, está teniendo una contracción. Entonces, por esa vía, prevemos que no tenemos un estímulo para un mayor crecimiento económico. ¿Qué sectores van a liderar ese crecimiento? Este año yo creo que es una recuperación de industria, de comercio. Yo espero que se inicie con las cifras de noviembre que debe entregar hoy el DANI, que esperamos sean positivas ya, y la construcción privada. La medida que ha sido muy exitosa, de subsidio de tasa de interés para el crédito hipotecario, el efecto importante se va a sentir en el año 2010. Apenas empezó a darse algunas señales en el último trimestre del 2009, pero el efecto importante de esa actividad edificadora y en el empleo va a ser en el 2010. Yo creo que ahí van a haber tres sectores que nos van a jalonar una recuperación de la demanda privada. ¿Se va a generar empleo? Pues nosotros esperamos que se acabe la tendencia de aumentar el desempleo. No es fácil mantener una dinámica creciente de empleo con una economía creciendo solo el 2,5. Todavía sigue siendo un nivel muy bajo para absorber el crecimiento de la oferta laboral, las necesidades que tiene el mercado para satisfacer la oferta y el número de colombianos que están demandando empleo. La economía en época de crisis no ha dejado de aumentar su tasa de ocupación. Lo que aspiramos es, ojalá a partir del segundo trimestre se pueda cortar la tendencia de aumento de la tasa de desempleo. Ministro, ¿no subió muy poquito el salario mínimo? Porque este año se subió todo al tiempo, impuestos, transporte, combustible, probablemente tasas de interés, probablemente alimentos suban. Lo que hay que mirar es qué va a pasar con el conjunto de toda la economía y hay un año para mirar cuál es el comportamiento. No puede ser puntualmente solamente el de un mes, sino ver cómo se va dando el comportamiento del salario a lo largo del año. Yo creo que el salario consulta una realidad. Y un país que tuvo baja inflación, que tiene previsto una inflación controlada para el año 2010, y que a su vez permite también generar estímulos para que haya empleo, para que no vaya a afectarse sustancialmente la creación de empleo y por esa vía, por ejemplo, el empleo formal. Luego, yo creo que el incremento del salario es un buen balance, que permite preservar poder adquisitivo de los trabajadores. Permite, digamos, ser ajustados en el impacto fiscal que tiene para la nación, porque también tiene un peso los incrementos del salario mínimo, y a su vez al sector productivo le crea estímulos para que pueda mantener la competitividad en la creación de empleo. Ministro, hablábamos de las fuentes de financiamiento para este año. Ministro, hablamos a profundidad de dos, de TES y de dólares, de financiación en dólares. Se nos quedó pendiente la venta de activos. ¿Cuánto espera recoger el gobierno por ese lado? Nosotros, entre Isagen, que serían tres billones, y electrificadores regionales un billón, tenemos cuatro billones, y está prevista la descapitalización de algunas empresas del Estado, que nos aportarían cuatrocientos mil millones adicionales. ¿Isagen sigue con las perspectivas de lograr la vender antes de junio? Sí, esa es una prioridad para el gobierno, es una necesidad muy importante en el plan financiero, y pues eso, digamos, hay conciencia de ello al interior del gobierno, y más con esta situación que estamos evidenciando hoy en día, ante una que hay ingresos tan importantes, es muy importante la venta de Isagen, y poder garantizar esos, como mínimo, tres billones que espera recibir la nación. ¿Cuándo vamos a saber los colombianos y empresas públicas de Medellín puede o no pujar por Isagen? Pues espero que muy pronto, Paola, pueda ver ya señales concretas del Consejo de Ministros, y poder tener certidumbre sobre el cronograma y las reglas de juego para su venta. Ministro, dos cábalas. La primera, ¿cómo podrían reaccionar los mercados si el presidente Uribe se reelige? Yo creo que hay que verlo con tranquilidad, si los mercados saben que se está dando en medio de las instituciones cualquier decisión democrática, los mercados entienden que así funcionan las instituciones, y esa es la razón de ser de una democracia. Y me parece que todas estas señales que estamos dando de actuar con mucha responsabilidad son una señal clara. El gobierno sabe que tiene un compromiso con la solidez de las finanzas públicas para garantizar, preservar la confianza en nuestra economía, y eso no está atado a ningún presupuesto en materia electoral. ¿Pero reaccionarían al alza por ser un gobierno pro negocios, o en su contra por una posible pérdida de gobernabilidad? Yo creo que los mercados están tranquilos en la medida que todas las decisiones de Colombia democrática se tomen a través de los canales institucionales y con los procedimientos que han determinado la Constitución y la ley. Esa es la premisa fundamental para que los mercados puedan estar tranquilos, porque eso garantiza que las instituciones están funcionando y la Constitución opera. Si el presidente Uribe no va, ¿con quién reaccionarían mejor los mercados, con Santos o con Fajardo? Yo, Paola, no puedo hacer política, tengo que ser muy cuidadoso con eso, y lo importante es que todos los candidatos puedan presentar unas buenas propuestas en materia económica. Por ejemplo, para nosotros va a ser clave el compromiso con la adopción de la regla fiscal, un trabajo que esperamos culminar en este primer semestre y que le va a significar a un nuevo gobierno, a un nuevo equipo económico, un compromiso importante para garantizar su implementación y su cumplimiento. Ministro, la segunda cábala, ¿el dólar se mantiene bajo o repunta si llega a haber un cambio de administración? Realmente es muy difícil, yo creo que nadie puede predecir qué le puede pasar al dólar en ninguna circunstancia, uno ni sabe qué va a pasar en una semana. Esa es una variable muy difícil de anticipar y de predecir. Y mire que el año pasado tuvimos una tasa de cambio alta y de un momento a otro se generó una presión revolucionista muy fuerte hacia el mes de septiembre-octubre. Y nos tocó actuar, tomar unas decisiones, es muy difícil. Ojalá uno pudiera tener una moneda moviéndose alrededor de un rango como lo estamos viendo, 2.000 pesos, como lo estamos estimando en el plan financiero 2050. Esa sería una buena señal y en la medida que se pueda estabilizar en un rango de esos, podría ayudarle mucho a la economía. Ministro, ¿de emergencia social podemos hablar o todavía eso está en secreto? Sí, realmente no podemos hacer anuncios todavía, más allá de los que hemos dicho, con la convicción de que el gobierno está firme con el tema de la financiación del no post a través del IVA la cerveza y los juegos de suerte y azar. Estamos discutiendo con los departamentos el tema de licores y de tabaco y pues esperamos esta semana que se cumplen ya los términos, tomar las decisiones finales. Y en el tema de los juegos de azar también van a estar ahí pendientes, ¿no? Sí, no, la decisión del gobierno es aumentar el IVA de una manera importante porque no hay otra fuente distinta para poder generar unos recursos adicionales que requiere la salud y la decisión del gobierno es hacerlo con lo que se llama regularmente vicios o con este tipo de rentas que financian la salud y que creemos es mucho más equilibrado y consulta mucho más la necesidad de financiar un tema como de la salud. Ministro, ya finalmente, ¿cómo le va en la presidencia del BID? Tengo entendido que ahorita en Cancún hay reunión, ¿no? Sí, yo creo que las cosas van muy bien, Paola. La reunión de la semana pasada avanzamos y acordamos el próximo 21-22 de febrero en Cartagena tener una reunión de gobernadores, de ministros de Hacienda para tratar de buscar un acuerdo final antes de la reunión en Cancún en marzo donde se estaría ya votando el aumento de capital. Muy bien, pues, ministro de Hacienda, Oscar Iván Zulvaga, muchísimas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios de Caracol Radio y, bueno, le deseo mucha suerte con todas sus tareas este año. Estaremos muy pendientes, los colombianos, de los anuncios que se vienen, en especial en materia de emergencia social que todavía está por definir. Bueno, Paola, muchas gracias por esta oportunidad y esperemos que este año las cosas mejoren para todos los colombianos. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes.